Encontramos con Fernando Montiel. Mi querido Fer, el día de hoy me dice que vamos a hacer, vas a enseñar cómo hacer pesas, ¿verdad? En casa, pero para mejorar la postura, ¿verdad? La postura es una parte importante de la vida de todo ser humano. Es lo que nos permite estar de pie y es lo que evita las hernias, sobre todo en toda la columna hay la posibilidad de tener hernias. Y el estrés muscular también. Por supuesto que si, mientras más fuertes son los músculos de la espalda, menos probabilidades hay de perder postura y por ende generar hernias, que es un problema bastante grave en nuestra sociedad. ¿Cómo comenzamos? Vamos a hacer cuatro ejercicios muy sencillos, muy fáciles. Con poquito peso, no necesitamos mucho peso. Y lo que hago es el primero se llama peso muerto. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Mis pies se separan de la abertura de las piernas, de los hombros, perdón. De los hombros, ¿verdad? Un pie en cada hombro, espalda recta. Y voy a hacer lo que yo llamo una posición de mandril, como de un gorila. ¿Qué es lo que hago yo? Saco la cola, trabo la lumbar y me quedo en esta posición. Fíjense cómo mi espalda está completamente recta y esta parte lumbar está trabada. Yo jamás hago esto, esto no. Tú tienes buena postura, en cambio yo tengo la cara de mandril. Eso, estamos adelante, ¿entiendes? Ok. Fíjate acá, entonces, saco la cola, eso es súper importante. Esta es la posición en la que vamos a llegar. Ya. Entonces, ya que tenemos claro esto, ¿qué hago yo? Yo empiezo acá arriba, tomo aire cuando bajo, dejo que el peso baje despacio. Ya. Saco la cola y levanto. Ya. Eso es uno. Esto se lo conoce como peso muerto, ¿verdad? Peso muerto, ajá. Ya. Bajo. Siempre la mirada hacia la diagonal, es decir, no miro arriba, no miro abajo, sino donde mi cabeza no se mueva. Ajá. Exacto. Neutral. Ahí está perfecto, como lo está haciendo Marcelo, está perfecto. Bajo y subo. ¡Bajo! Oye, ¿y cuántas repeticiones hay que hacer? Vamos a hacer 12 repeticiones tres veces. O sea, tres series de 12 repeticiones. De 12 repeticiones. Ya. Perfecto. Entonces, yo cuando llego a 12, descanso 30 segundos y lo vuelvo a hacer. Una cosa muy importante, el peso tiene que ser poquito, no mucho peso, porque lo que queremos es fortalecer los músculos de la espalda. Aproximadamente, en libras, ¿cuánto podría ser? Máximo 10 libras. Máximo de 10 libras. No más. 10 libras por mancuernas como máximo. O sea, estaríamos hablando de 10 libras en una, 10 libras en otra, estamos hablando de 20 libras. Exacto. 20 libras. Perfecto. Ya. Hago y subo. Este es el primer ejercicio, lo hacemos tres veces. Ok. El segundo ejercicio. Segundo ejercicio. El segundo ejercicio es una sentadilla que lo que permite es que toda la zona que nos permite estar erguidos. La parte de aquí. Exacto. Toda la zona del core, la zona media, se mantenga recta. Ya. Se mantenga fuerte. Recuerden que nosotros, cuando evolucionamos, pasamos a ponernos en dos pies, ¿no es cierto? Pasamos de cuatro patas a dos pies. Entonces, lo que hago ahora es fortalecer esos músculos. ¿Cómo hago? Separo mis pies un poquito más abiertos de los hombros. Un poquito más abiertos. Hace un rato era justo hombro con hombro, ¿no es cierto? Ahora es un poquito más. Ya. No mucho. Cinco centímetros de cada lado. Las puntas las separo ligeramente hacia afuera. Ok. Espalda recta, estómago contraído. Y aquí está el truco de este ejercicio. Cojo las pesas y hago acá. Ahora, yo pego las pesas a mi cuerpo, a mi pecho. Ya. ¿Sí? Aquí, las pego bien. ¿Por qué las pego? Porque la idea del ejercicio es que cuando yo baje, cuando yo baje, mi espalda se mantenga recta. Me voy a poner de lado para que se entienda mejor. Yo estoy acá y lo que hago es cuando yo bajo, hago esto. Si no es en mi espalda, ¿cómo no hace esto? Yo lo que hago es esto. Tengo las pesitas aquí y de ahí levanto. Otra vez. Yo bajo, siempre arriba, la mirada al frente y subo. Ahí, ¿no? Otra vez. Bajo, inhalando. Ahí vamos. Y subo, exhalando. Ahora, esto es importante. No importa si no bajo mucho, no pasa nada. Si yo empiezo con el ejercicio aquí, estoy en casa, soy un ama de casa que recién está comenzando a hacer ejercicio y tiene mala postura. Ahora, lo importante es irle dando fuerza a los músculos de la espalda. Entonces, no hay que bajar mucho. Yo lo que bajo es hasta donde yo pueda. Si yo puedo aquí, siempre y cuando mi espalda esté bien, que yo no haga esto. Es decir, yo no me balanceo con la cola. Yo lo que hago es la mirada y por eso yo pego el peso a mi cuerpo para poder bajar sin problema. ¿Ok? Ese lo hacemos igual. Doña Sarri, ¿qué te hace de barro? Es que le gusta el ejercicio porque le da la espalda. Claro. Entonces, vamos a hacer. Viene, doña Sarri. Ahora sí, se apregó todo. Perdóname, pero discúlpeme. Doña Sarri, ¿qué te estaba viendo de lejos en ese último ejercicio? ¿Lo puedes repetir? Por supuesto, doña. Yo estoy aquí, se paro y bajo. Ay, qué bien que se ve ese ejercicio. Doña Sarri, ya me, ya me. Tú lo has hecho muchas veces. Doña Sarri, ya me, ya me. Qué feo, Marcelo. ¿Qué te hace mal? ¿Qué te hace mal? ¿Qué te hace mal? ¿Qué te hace mal? No, este sería nuestro segundo ejercicio. ¿Qué te hace mal? Hacemos tres series de 12 igual con 30 segundos de descanso. El peso no tiene que ser mucho. Y la idea del peso es darnos balance para que no nos vayamos hacia adelante. Ok. La idea es estar rectos. Perfecto. Vamos con el tercer ejercicio. Tercer ejercicio. Este va a fortalecer todos los músculos de acá. Para que no nos pase la famosa joroba que se tiene, ¿no? La joroba que no... Agacha, Pilar. Ya, está bien, está bien, pero agacha, pero agacha. Para evitar esto de aquí. Mira, a ver, yo lo hago y tú anda, Moisés. Lo que hago es el siguiente ejercicio. ¡Arca! A ver, ¿cuál? ¿Cuál? Exacto. Hago esto. Regreso a la posición inicial. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la de gorila? Es la misma posición. Ay, esa era la de él. Bajo acá. Entonces, siempre trago mi espalda. ¡Ándate de lado de allá! Esto es súper importante. Yo no doblo la espalda, siempre ahí. Esta es mi posición inicial. ¡Oye, eso duele! Y hago esto. Uno. O sea, tú lo haces porque tú te acabas de inventar porque sabías que venía a hacerlo yo. Y bajo. Ahora, ¿por qué es importante este? ¿Qué voy a imaginar? Voy a imaginar que tengo aquí dos cuerdas, dos piolas, y que las tengo que jalar hacia arriba. Porque tengo que levantar el suelo. Entonces, yo estoy trabado aquí. El peso lo que ayuda es trabajar los músculos. Tiene que ser muy poquito peso, menos que en el anterior. Pueden ser una libra, dos libras, no más. Una botellita de agua en cada mano. Una botellita de dos partiendo. Sí, puede ser, tranquilamente. Lo que hago es, me quedo en la posición inicial. Manos acá. Y subo. Esto es importante. No hago esto. Esto no. Yo lo que hago es simplemente esto. Solo subir. Solo subo. Cuento. Uno, dos, y bajo. Estaba haciendo propósito, ¿verdad? El uno, dos. Subo. Uno, dos, y bajo. ¿Dónde lo voy a sentir? Ya cámbial, cámbial. Esto es súper chévere. Lo voy a sentir en la mitad de la espalda. Vala, ponte un ratito aquí. Aquí lo voy a sentir. Justo en esta parte de aquí de la espalda. En esta parte. Aquí voy a sentir el trabajo. ¿Para qué es este ejercicio? Para evitar que nos vayamos encorvando. Para evitar la famosa joroba. Esto de abajo es al músculo. Y el músculo sostiene la columna. Gracias. Recuerden que es la gravedad. Es la gravedad la que hace que todo se vaya yendo hacia abajo. Entonces, Fernando, nos has dado tres ejercicios que hay que hacer. Entonces, doce repeticiones de tres series. De tres series en cada uno. Esto aproximadamente nos durará que será diez minutos. Máximo, máximo diez minutos. Y el último sería la plancha, que es la que siempre hemos hecho. A ver, la que es acá abajo. Si necesitas una colaboradora, aquí estoy. Ya. Si es este de aquí. Como somos principiantes, lo que hago es separar los pies, manos acá, hago un triángulo, protejo mi hombro poniéndolo con el codo y ya. Y me quedo ahí. Nada más. Eso es todo. Sí, bueno. Me quedo durante quince segundos tres veces. Quince segundos tres veces. Y usted va aumentando cada vez que sienta más fuerza a treinta, a cuarenta y cinco, hasta un minuto. ¿Cómo es, hijo? ¿Cómo es, por favor? Para copiarle bien el ejercicio. Yo creo que, yo creo que doña Sari se nos está aprendiendo de memoria. Sí, sí. Lo que hago es, me quedo ahí durante quince segundos y luego vendo treinta, a cuarenta y cinco. Oye, pero solamente llevamos siete segundos. No, el tiempo en televisión es oro. El tiempo en televisión es oro. Marcelo, Marcelo, tú, tú, tú. No, 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 no. Pero no me estaré borboseando, mira. A ver. Ahí. A ver, doña Sari. Tú necesitas quedarse unos cuarenta y cinco minutos. Sí, gracias, doña Sari. Ok, lista. Ay, la próxima vez, la próxima vez que vendas a tu mañana, Fick, ¿puedes hacernos algo para las banderas y no saludar dos? Por supuesto, por supuesto, para que no ventiles así. Así es, pues ya está, mira, Cindy, abagacha y yo, I need you. Doña Sari, le cuento una anécdota. Yo tuve una clienta que me decía que ella si se botaba de un segundo piso podía planear. ¿En serio? ¿En serio? Es verdad. Es verdad, vos sabés que esto era bien real. Niña voladora, ¿verdad? Ok, listo, entonces. Muchísimas gracias.